mis bellos amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en Ross vean ando ahorita en la sección de zapatos en estos días no ha habido zapatos así muy muy buenos que digamos pero siento como que en esta tienda a la que acabo de entrar si tienen algunos bonitos empezamos aquí con estos de la marca UGG son de solamente $25 en rosaditos tan hermosos aquí arriba tienen los adidas en $37 vean tienen como rosadito en la parte de abajo un rosa palo blanco están hermosos también el salpicón de color con lo negro les digo siempre queda tan hermoso chanclitas de la marca Under Armour en solamente $10 vean estos que son Me Too en $19 los Nautica en rojo creo que ya se los había enseñado en otra tienda estos son de $17 miren aquí encontré unas UGGs botitas que es rarísimo que lleguen ahorita pero llegaron estas de $40 tienen como florecitas y lentejuelas mis amigas en plateado están un poquito diferentes en color amarillo estos ya los habíamos mirado casi estoy segura no tienen ni siquiera el precio aquí están estos de Atalina eran de $15 los tienen por solamente $11 y a ver estos que están aquí abajo son Madden Girls en $25 son en $8.50 esos este es de $18 y mis amigas están saliendo varios así los he mirado en diferentes colores no les puedo decir la marca porque se las taparon vean aldos de $20 listas para el verano con esas chanclitas otros diferentes son estos Pumas vean nada más estos son en tamaño 7 $30 por ellos Vince Camuro no se les ve el precio ahí dice que son de $40 en tamaño 7 vamos a ver que tienen que las orillas como vean estos han estado llegando los he mirado por diferentes tiendas son de la marca Yes en $40 es así con plateado el tenis y no están nada pero nada de pesados están súper livianitos estamos en la sección de 5 y medio unos Kelvin taconcitos de solamente $33 vean eso que hermosos me encanta que la mitad del zapato en blanco y la mitad con lo típico de Calvin estas también están bonitas nada más el color en $15 a ver estos son en 5 y medio de $45 estoy esperando que lleguen esos pero tienen tiempo que no nos han traído mis amigas aquí en unos adidas y en tamaño 5 y medio estos son de $40 dólares en estos son marca info pero están hermosos $17 por ellos tienen dorado ahí al frente aquí están otros Sam Edelman y estos mis amigas dice que son de $37 estos si están pesaditos si desmaya uno a alguien de un zapatazo con esos están bastante pesados otros Puma hay alguien con los calcetines ahí que gente estos son de niño no son de adulto siguen llegando los crocs aquí estos son de $20 dólares súper baratos a comparación de otros lugares en tamaño 8 y vean ahorita les enseño otros que miré por aquí nada más de que me acuerdo dónde los puse es que es lo malo que agarra uno algo y lo pone y se le olvida dónde lo dejó dónde están los zapatitos ah vean ahí están estos WMT también están hermosos vean esos detallitos en $17 dólares mucho el color azulito easystreet que bonitos en $18 y luego tienen estos que son de la marca Daisy Fuentes en $13 pero se está mirando mucho ese color aquí están los que les dije son crocs estos son de $20 dólares transparente de la parte de arriba no sé por qué se me figuran como una tajada de sandía no entiendo este es de $20 dólares también mi cerebro me dice sandía oigan si tengo ganas de sandía voy a comprar una de regreso a casa $33 dólares de Jessica Simpson pero estos ya los habíamos mirado en otra ocasión ok miramos estos y nos vamos a las bolsas ok que andamos bien cerquitas de ellas náutica de $15 dólares no son nada más mis amigas estos son en tamaño 8 pero se ha mirado en otros tamaños se siente que están cómodos y vámonos antes de que el compadre se empiece a pitar ya ven que aquí le tenemos miedosas alarmas aquí está esta chiquitita mis amigas es una bebé de tommy de $24 dólares para una muchachita y de este lado están las team madden mochilita en $30 dólares es tamaño pequeño su correa es así tiene el nombre escrito en toda la correa $11 dólares por esta ahora vamos a darle para este lado a ver qué encontramos aquí nine west show grande cierre en la parte de arriba de $27 dólares súper barata tienen otra pequeñita en negro están chiquititas vean comparada la bolsa esta súper pequeñas está aquí es creo que ya la miramos es de $40 dólares aquí tienen otra muñequera que va a ser del mismo precio que la otra que acabamos de ver ahorita nada más que se no lo tiene que es en blanco esto mis amigas dice que es de $45 dólares y al parecer cierra con un botón solamente de ahí de enfrente otra tommy vean en blanco con azul original era de $98 dólares la tienen aquí por el bajo precio de $22 wow descuentón $23 dólares por esta de la marca nine west saben que hace unos días para atrás ni les platiqué vino mi prima para acá de méxico mis amigas vieran cómo le encantó esta tienda dice que tienen cosas hermosas súper baratas $40 dólares por esta una yes vamos a colgarla así para enseñárselas por dentro ok cierre al lado cierra con un botón ahí así que dos compartimentos en $40 dólares está hermosa así que no es exageración de nosotras tienen cosas bellísimas Aldo y no tiene el precio mis amigas es lo único malo creo que sí lo tiene pero está entre las dos bolsas cómo se los enseño ahí está $37 dólares y acá de este lado vamos a ver esta es vegana de $14 dólares $30 por esta de la marca Xiaomi ya saben estas no tienen cierra en la parte de arriba ok solamente un botón estas son las que están llegando de yes la tienen así y luego la tienen en todo negro y las he mirado parece que en color café también $40 dólares déjenles muestro cómo es de la parte de adentro es así con cierra ahí al lado ¿a poco no están hermosas? a mí me encantan las amarraderas déjenles doy la vueltecita para que la vean bien se me figuran como bellicitos algo así Tommy de $33 aquí tienen bebé marca yes que es así con el monedero colgando a media correa $35 dólares por esta y la bebé es de solamente $17 mochilita Tommy $35 otra bebé pero esta está pequeñita de solamente $20 dólares vamos a la bebé $17 dólares por esta creo que no es marca es e-handex es decir creo que no es marca reconocida como siempre digo así que mis amigas vámonos de aquí ok creo que ya acabamos con las bolsitas ya no acabamos con las bolsitas ya me iba y vean encontré otra esta es de yes con sus gs en grandotote por $43 dólares esta tiene dos compartimentos una cada lado ya se me trabó la lengua y luego el centro tiene cierre otra Tommy esta tiene la correa como les he enseñado en otras veces que están llegando muy bonitas $35 dólares por esta ya iba mis amigas zumbando fuera de aquí que me doy cuenta que quedaba esta hilera de bolsas no tienen mucha pero de todas maneras hay que ver a ver que tienen $43 dólares por la yes esta Tommy ya se las enseñé $19 esa está bonita que es de $35 mochilita muy bella correas negras la náutica de atrás también está hermosa en un rosadito esta compañera es de $25 dólares esta bolsita de esta marca mis amigas pajar es de $30 dólares les digo que vean mucho las muchachas con estas por aquí y ven aquí la tienen otra vez pero en gris y la bebecita la tienen ahí en café uh es Stim Maren tengo una Stim Maren así de este color en casa mis amigas pero son esas que tienen la correa amplia y tiene letras grandes al frente que dice Stim Maren si la quieren ver o si alguien le interesa díganme ok esta es de $30 dólares ando en la sección de carteras y veo algunas diferentes mis amigas ven esta Tommy es una muñequerita de $15 dólares y tiene un cierre y otra diferente está llenísima de basura y de todo esta es una cartera precio original $78 dólares la tienen aquí por $17 ven esta nada más que bonita que bonita verdad encantó y aquí tienen otra Tommy de $15 dólares en rosadito igual un cierre en la parte de arriba pero esto es lo mismo o no es un poquito diferente vean esta tiene blanco aquí ya tiene cremita y pues me imagino que va a ser de $17 dólares también claro a ver aquí hay otra es la misma cosa que lo que ya miramos ay señores está súper lleno esta está más grande esta es de solamente $17 dólares ¿cómo se las comparo? para que puedan ver la diferencia esta que es grande así y aquí está una que es pequeña así que si tiene ahí ahí está si tiene un poquito de como unas dos pulgadas para cada lado o más bien una pulgada ay la verdad no les voy a echar mentiras no sé de pulgadas a lo de $13 dólares soy malísima para todo eso mis amigas aquí está otra de $13 dólares y vean más Tommy esto es de $17 dólares con un cierre y esta es hermosa me encantan las niñotototas que tiene está bellísimo todo vean aquí tienen otra con banderitas en blanco este de $17 dólares que hermosa bueno mis amigas creo que nos vamos gracias por siempre acompañarme es un placer siempre andar con ustedes aquí en las tiendas hoy no iba a salir esto es de $17 dólares también no iba a salir mis amigas porque ya ven que les dije que mi esposo anda descompuesto de la espalda lo sigo llevando al quiropráctico pero ya ven que eso se tarda tiempo en recuperarse así que no iba a salir el día de hoy pero una alarma me despertó que se me olvidó apagarla y que creen que el cerebro dijo córrele a la tienda no ya ven esas veces que se le despierta uno y luego se le vienen tantas cosas a la cabeza que dice para que me quede en la cama no voy a poder dormir de todas maneras $17 por esta vean que hermosa toda roja de chami así que aquí andamos nos salimos de pata de perro como dicen en guadalajara y aquí andamos mis amigas así que aprovechamos para mirar un poquito de todo ok cuídense las quiero mucho y nos miramos aquí mañana o pasado ya saben que si no les hago video es por estar de enfermera vean otra en todo café que hermoso ok ahora sí adiós chau 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 chau